El sistema de matriculación en Norvial del Carmen se encontraba caído hasta el mediodía del miércoles 13 de julio. Hugo Zambrano es uno de los usuarios que lleva varios días realizando una actualización de contrato y al querer finalizar este trámite se encontró con la novedad de que no había sistema. El procedimiento he venido a matricular sobre el tema de mi vehículo, de una camioneta que ya se dio la semana pasada porque yo compré mi vehículo y el contrato estuvo a punto de caducarse en dos días. Pero yo pagué y matriculé los días que eran laborales del contrato, pero me encuentro la novedad que no hay sistema, cobraron todo el dinero, pero no hay sistema. Para avanzar con este trámite tuvo que solicitar a un agente policial que le elabore una multa, ya que la fecha del contrato estaba finalizada y de esta forma presentar este documento para continuar con la actualización. Sobre un policía, para que me diera una multa por este mismo motivo, para yo poder continuar con el proceso de la matriculación. Ya tengo la multa, ahora me encuentro la novedad que no hay sistema. No he hecho nada hasta el momento, desde la semana pasada, y ahora a mí me toca salir de viaje y todavía continúo con la misma situación del problema de la matrícula. Por su parte, David Espinoza de Norvial comenta que desde el 12 de julio se notificó que se realizaría mantenimientos a los equipos de la Agencia Nacional de Tránsito. Por eso no tienen conexión con el Sistema Nacional. El día de ayer emitió una resolución la Agencia Nacional de Tránsito por motivo de mantenimiento de los equipos. No iba a haber todo el día, a partir de las tres, pero nos cae sorpresa que no hay desde mañana, no ha habido sistema. ¿Para cuándo se habilitaría técnicamente, por lo menos con la información que ustedes tienen? El día de hoy, el día de hoy, los mantenimientos, esperemos que el día de mañana ya tengamos normalmente el sistema. Además, hace un llamado a los usuarios a que realicen los trámites con tiempo para evitar imprevistos como estos. Y les recuerda que el pago que realizan al SRI o a la Agencia Nacional refleja luego de las 24 horas. En el COIP, está en el Código Integral Penal, está de que un contrato caducado tiene una duración de 30 días. 30 días continuos, no son 30 días laborables. Entonces hay personas que dejan para el último, dejan el último día y el contrato les caducó ese día. Y sucede que ese día no hubo sistema. Ya no es problema en nosotros, porque nosotros no tenemos nada que ver que el sistema se haya ido. Porque como municipios nos interesa que la gente matricule porque los recursos quedan aquí. Y la transversión de dominio se hace efectiva a las 24 horas. Entonces vienen a pagar el último día. Y lastimosamente ya no se hizo efectivo porque el sistema no nos da paso. Porque no se olvide que son dos entes diferentes. El SRI que cobra la transferencia de dominio y la NT que tiene el sistema de matriculación. Entonces el SRI no emite la información del cobro de la transferencia de dominio. Por lo tanto, no se va a ver reflejado el nuevo dueño. Porque la transferencia de dominio se paga cuando es un nuevo dueño. La transferencia de dominio se paga cuando es un nuevo dueño. La transferencia de dominio se paga cuando es un nuevo dueño. La transferencia de dominio, la transferencia de dominio se paga cuando es un nuevo dueño. Los teracey de la transferencia de dominio se paga cuando es un nuevo dueño. Gracias.